Hola, ¿cómo están? Bueno, pues este es un video un poco fuera de lo que subo en este canal, pero bueno, para los que no lo sepan, yo soy paparazzi de aquí de la Ciudad de México y bueno, para aclarar un poco las cosas y para que no se tergiversa la información. Bueno, yo llevo ya en este trabajo bastante tiempo y antes de eso era fotógrafo de espectáculos, o sea, de famosos, cuando iban eventos, pasarelas, alfamblas rojas, premios y todo eso. Entonces, bueno, pues obviamente se empezó a tocar mucho el tema de esta persona, bueno, este personaje de Ricardo Farrell y de hecho últimamente, pues prácticamente donde nos mandan es a tomarle fotos, o sea, andar de paparo ahí a influencers, comillas, y hasta andoperos, ¿no? Increíble, que se les dé, pues apertura, ¿no? Bueno, se les dé tanto medio a estas personas, porque realmente, o sea, yo les puedo así decir que a lo mejor ustedes lo siguen por los shows que dan y todo eso y se ríen y está bien, ¿no? Pero nosotros que estamos atrás de eso, nosotros que vemos, este, pues cómo son las cosas, o sea, realmente influencers y todo eso son verdaderamente nefastos, ¿no? Y él no es la excepción, pero bueno, no vengo a criticar su persona y realmente no podría criticar su trabajo porque no lo consumo y nunca lo voy a consumir ni de él ni de ningún estando pero, ¿no? Pero, este, bueno, el pasado viernes, este, pues nos dan así llamados y como, o sea, eso es en general, nos dicen, ¿no? Y sabes qué, está tal famoso, está en tal lugar y la chingada, este, y ya vamos, ¿no? Si no, bueno, pues nada más se montan guardias, ya sea en Condesa 1 o 2 y ya sea en, en este, ¿cómo se llama? En Polanco o Polanquito, ¿no? Hacemos guardias si no, si no hay nada y, bueno, de vez en cuando nos vamos al, al aeropuerto, ¿no? Y más ahorita que el aeropuerto de la Ciudad de México ha estado, pues ha tenido bastantes problemas. Pero bueno, entonces el viernes pasado recibimos el llamado, otro compañero y yo, recibimos el llamado de que estaba, esta persona, Ricardo Farrell, estaba aquí, en el Wallace, ¿ok? Es, no es tan habitual verlo en este lugar, de hecho él va a otros lugares, también, este, son lugares a los que, a los que frecuentan, pues estos personajes, estos estandoperos, no voy a decir cuál lugar, porque no, o sea, yo no me gano ningún problema con eso, pero también, pues, entre comillas, hay que respetar su privacidad, ¿no? Aunque realmente mi profesión no lo hace, ¿no? Pero bueno, por lo general no se reúnen en estos lugares, en estos lugares, digamos, para ellos es un lugar barato, aunque realmente no está tan barato, si ustedes se meten o ustedes quieren ir a checar, bueno, pues van a ver el precio de las bebidas, pero para ellos sí es, es un lugar barato, es un lugar underground, el Wallace, conocido por, por muchos eventos que se han suscitado, ¿no? Este, pero bueno, él estaba ahí, estaba, pues, por lo menos alcoholizado, no puedo, no puedo decir que estaba, bajo la influencia de algún, de alguna otra sustancia, no me consta, pero de que sí estaba bastante lleno de alcohol, pues sí, ¿no? Y obviamente, bueno, pues no es la única, no es la única ocasión, ¿no? De hecho, este, por ahí, él, él, me parece que, este, hubo una, o tuvo una detención, es solo el, el, uno de los videos que se ven así claritos, es este, parte de, de otro de nuestros compañeros, es que él estaba, él estaba ahí, entonces, este, ¿no? El día de, del aeropuerto, una de mis compañeros estaba, este, haciendo guardia ahí, entonces también le tocó ver parte de eso, este, y bueno, pues, desaparecido no estaba, desafortunadamente, pues, su familia se preocupó, se preocupó, se preocupó bastante, y bueno, pues, espero que esta persona se dé cuenta de que su familia, y algunos de sus verdaderos amigos, pues, sí estaban preocupados por él, porque realmente, pues, tú puedes agarrar la, la fiesta, una semana, ¿no? Doce, la aguantas, y, 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 y ya, ¿no? Y no avisarle a nadie, porque, bueno, pues, ya está bastante grandecita esta persona, pero, este, pues, inconsciente en ese sentido, porque, bueno, pues, todo lo que ha venido acarreando, ¿cómo se llama? Todo lo que ha venido acarreando el tema, ¿no? De él, pues, da de qué pensar, ¿no? Y da, pues, sí, que haya pasado alguna otra cosa con, con él. Ahora, se emitió una ficha de búsqueda, eso, eso, por lo que, por lo que nosotros hemos visto, si se llega a corroborar la información de que se agarró la fiesta todo este fin de semana, pues, sí, va a haber, por lo menos alguna multa para la, para la familia, por lo general no, nunca, bueno, no, por lo general no proceden estas multas, porque, bueno, tú puedes avisar, ¿por qué? Porque no ha llegado, porque no contesta, y, bueno, aunque la otra persona se haya ido, de vacaciones, y haya decidido, pues, no contestar teléfonos, apagarlos, etcétera, bueno, pues, ya es diferente, ¿no? Pero, este, aquí lo preocupante es que, bueno, referente a lo del viernes en el Wallace, pues, sí estuvo bastante pesado este señor, eh, súper agresivo, aunque esa es como la línea que siguen prácticamente todos los estandoperos, este, y todos los, los audio influencers, eh, pues, se llevan de esa forma, ¿no? En esta, en esta ocasión, eh, iba acompañado, yo la verdad es que a mí me dan el llamado y yo voy, se acabó, eh, pero iba acompañado, eh, de otra persona, que me parece que también hace stand-up, era una mujer, ¿ok? Y bueno, era un grupo, era un grupo como de seis, siete personas, después se fueron retirando algunas y quedaron tres personas, nada más que era otro hombre, a él sí de plano no lo reconocí, pero me parece haber visto la cara de la checa en alguna otra ocasión, o rondando por ahí, ¿ok? eh, a mí me, a mí me dan el llamado aproximadamente a las, a las siete de la tarde, eh, no había visto movimiento por ahí hasta que salió a, este, hasta que salió a fumar, lo que sí parecía que no era cigarro, pero repito, no se puede, no lo puedo confirmar, ¿ok? Parecía que no era cigarro, no era vape, yo vapeo, y no es, no era un vape, ¿ok? Este, y bueno, ya después por ahí hubo, eh, algunas, este, ¿cómo se llama? algunos, eh, alguna discusión que tenía por teléfono, eh, no sé dónde, eh, la agencia para la que trabajo vaya a vender las fotografías, no sé en qué revista vayan a salir, o en qué periódico, o en qué medio digital vayan a salir las fotografías, porque, este, ¿cómo se llama? Bueno, pues primero el proceso, eh, para que ustedes sepan cómo es, a mí me dan el llamado el viernes, un ejemplo, y una vez que yo ya tengo las fotografías, se las mando a, este, ¿cómo se llama? Se las mando a mi jefa, y mi jefa ya se encarga de, eh, colocar las fotografías, ¿no? Prácticamente, se tiene el contacto con todos los medios digitales, o impresos, o televisión, y, ya se procede a la venta de, de este, eh, material, ¿ok? Esa, o sea, pasa todo un proceso por ahí, pero, a grandes rasgos es, es esto, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen la oferta de tal revista, de la revista X, eh, te vas con la revista Y, y así, ¿no? Con la revista Z, W, bla, 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 y, obviamente, te quedas con, con la mejor, este, oferta, ¿no? Puede ser, desde una oferta monetaria mayor, o puede ser una exposición mayor de tu, de tus fotos y de tu agencia. Entonces, no sé, no me corresponde preguntar, y no voy a preguntar, pero, eh, pues, híjole, si está, 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 está cañón, ¿no? Pero, pues, eh, para, para su familia, y para sus verdaderos amigos, bueno, pues, que sepan que la persona, que esta persona, lo más probable es de que, haya agarrado una buena fiesta, eh, no haya querido que lo, que lo, este, pues, que lo molestaran, ¿no? Y, pues, por lo menos, hasta el viernes, no estaba desaparecido, y no estaba, eh, como se llama, arraigado, por así decirlo, ¿sale? Y, bueno, pues, ahí, cuando tenga información, ya sea de esta persona, o de alguna otra, eh, pues, yo creo que iré subiendo, eh, pues, chisme, prácticamente, es a lo que, a lo que me dedico, ¿no? Entonces, este, pues, si le interesa, si les interesa, bueno, iré subiendo ahí, algo de info, ¿sale? Cuídense, bye. Bye.